2 1 1 2 2 2 2 2 3 2 2 4 5 6 7 Bueno, apuro número número. Bien, pero vamos a dos 30 minutos de momento. No, 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 no. Fue madre, la madre, la madre, la madre, la madre. ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Y qué? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? ¿Qué es eso? Tampocanı ¿Qué es eso? ¡Suscríbete! 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 ¡Viva la vida! No, 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 no. 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 No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias,uren fer Oraban! ¡Gracias! , el gas里 c PIOR ¡Gracias,ren난Unis! ¡Noven? ¿Qué pasa? ¡Habez! 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 Ameliyo, üşey! No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, mec*** ¡Gracias, mecan więc! ¡Hale ass �ero! ¡Hale ass ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, 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 no! ¡No, 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 no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, 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 no! ¡No, no, no, no! ¡No, no, no! ¡No, no, no, no! ¡No, 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 no, no! ¡No, no! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias por ver! 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 ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gracias! 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 Sace es��, No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Ah Premium, donde..." & 8 10 12 12 13 14 15 20 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, biggestas! ¡Gracias! 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 ¡Suscríbete! Sorprender ESOME bu diz theatre Yank сидs HAN BUTIM DİLJİ henle Birşey mówi zeh dates ¡H楽 yani aic!! KİYİNİN ÇAD 여́zik HAN BUTIM DİR DENLA HAN BUTIM DİR 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 DEMEYİN ¡Suscríbete al canal! 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 Gracias.